Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Muy buenas tardes, estamos aquí con Yuji Bejarano, con mi hijo Juan Luis, en compañía de amigos de la alcaldía, aquí está también Jessica, está Silvana, Fabián, César Gutiérrez, que han hecho una gran tarea, Diego Solís, quien es un líder acá de la Comuna Cinco, y hemos venido a decirles que lo que hoy estamos aquí entregando en la comunidad es solamente un inicio, esto es un inicio porque vamos a seguir trabajando, como este hay 30 parques, 30 parques que se están entregando en esta Navidad, en las comunidades, en las zonas más populares, de manera que un agradecimiento a todos ustedes que han colaborado, a las mamás, a los papás que han ayudado, a los niños que lo van a disfrutar para que lo cuidemos, a la Policía Nacional, al programa de infancia y adolescencia que nos está dando la mano y el respaldo, mire ese bus tan lindo que está recorriendo la ciudad de Popayán, eso es para darle a Popayán también seguridad a las niñas y a los niños, de manera que muchas gracias a todos y gracias al despacho de la gestora social, Yugi Bejarano que está al frente de este programa, con este equipo, Silvana, muchas gracias por lo que están haciendo por los niños, Fabián desde el despacho del alcalde, trabajando para que la gente tenga un ratico de alegría, pero... Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.